Bueno pues aquí estoy. Esto es, no sé cómo decirlo, no es la sala que espera, es la zona donde los trabajadores se toman un descanso. ¿Que dónde estoy trabajando? Pues ahora enseguida os lo cuento. Madre mía, si es que mi vida es una locura. Ahora nada gente, son las 4 de la mañana y este es el videoblog de hoy yo creo, porque cuando llegue a casa no me voy a poner a hablar. Tengo muchas cosas que decir, pero también tengo mucha hambre, así que vamos a ver. Yo creo que ahora cuando suba el coche lo voy a poner, voy a poner el móvil a grabar, como tengo el enganche de manos libres pues puedo conducir perfectamente y que el móvil esté grabando. Igual no miro a la cámara ni una sola vez porque tengo que mirar la carretera, pero bueno, este era el plan de hoy. O sea, hoy ha sido un día bastante interesante en términos de hacer cosas, ¿vale? En términos de hacer cosas y en términos de cosas inesperadas. Porque, sí, lo de hoy, lo de ir a, bueno, lo que he hecho por la mañana ha sido estar con los caballos, ¿vale? Hoy he ido a aprender exactamente lo que hay que hacer, lo que tengo que darle de comer a los caballos, dónde tengo que dejar las cosas, cómo tengo que hacer las cosas, en fin, un poco todo, ¿vale? Y ese era el plan, ese era el plan de hoy. Lo que pasa es que yo hablé con la jefa de uno de los sitios donde trabajo y le dije, oye, si sabes de algún sitio donde estén buscando a alguien para trabajar por la noche, háblales de mí, lo que sea, ¿no? Que al final aquí en Suiza, os lo digo desde ya, lo que funciona muy bien es el boca a boca. O sea, si tú eres buena gente y si trabajas bien y tal, aquí como hay trabajo realmente por todas partes, pues lo único que necesitas es hacer las cosas bien y el boca a boca vienes solo, ¿vale? Entonces, simplemente le tuve que comentar a mi jefa que estaba buscando algo por las noches y me dijo, ah, espérate. Y al día siguiente o por la tarde ese mismo día me manda un whatsapp y me dice, oye, que ya he hablado con mi colega que dice que vayas a hacer una prueba este viernes, ¿vale? Y ahí se quedó la cosa. O sea, no me dijo nada más. Me dijo, cuando sepa los detalles te escribo. Y en principio no sabía ni a qué hora, ni qué discoteca, ni qué sitio, ni nada, ¿vale? Así que se quedó así como en el aire. Esto fue el lunes, el lunes o el martes. Y claro, a mí no me gusta molestar. Entonces yo, como vi que no me respondía, o sea, como vi que no me volvía a escribir, dije, bueno, pues será que no, que al final no, que al final no me necesitan o han cambiado de idea o lo que sea, ¿vale? Entonces no le di más vueltas. Y claro, yo estaba en mi casa hoy, viernes, en mi habitación, como siempre, como de costumbre, pues con mis vídeos, no sé qué, bueno, de hecho, estaba empezando a jugar al Fortnite. Porque sí, tengo que reconocer que hay veces que juego a Fortnite, porque me apetece. O sea, me apetece meterme en un mundo aparte y coger una metralleta y disparar a otros muñecos, ¿vale? Y mientras estaba en esto, escucho el móvil y oigo, o sea, oigo el móvil y es un mensaje de mi jefa. Y me dice, ¿qué, preparado para la prueba de hoy? Y yo literalmente que estaba a mi puta hora y he dicho, ¿what? Y claro, de repente como que me he quedado loco, ¿sabes? Así que he cogido y he dicho, espera, 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 espera. Y de repente me he metido en la conversación y he empezado a mirar, digo, a ver, ¿en qué momento me has dicho tú a mí a qué hora, en qué lugar, que no me he enterado? ¿Dónde está esto? Y claro, efectivamente no me lo había dicho, no me había dicho nada, desde el lunes. Entonces claro, estoy preparado para la prueba, ¿dónde? ¿a qué hora? Y claro, cogí y le he dicho, oye, que es que no me has dicho nada. O sea, que no me dijiste ni hora, ni sitio, ni nada, ¿sabes? Y claro, y dice, ah, pero yo pensaba que te lo había enviado, no sé qué, yo, ¿no? Y claro, y ya dice, espera, no sé qué, y ya me dice la hora y el sitio, y era a las 11 menos cuarto, creo, o sí, a las 11 menos cuarto, y eran como las 9 o así, 9, no hay media. Y claro, y ya le digo, ah, es que pensaba que al final no me necesitaba, ahí está, no sé, no me necesitaban en el sitio este. Y dice, bueno, entonces, ¿le digo que lo cancelamos o qué? Y estaba ahí como procesando toda la información, sopesando, y al final he dicho, venga, va. He dicho, no, no, que llego, no sé qué. Y pues nada, pues eso, aquí estoy a las 4 de la mañana, que acabo de salir de mi prueba de la discoteca. Y la cosa no ha salido mal, o sea, no ha salido mal. Me han cogido ya los datos, el tío es muy majete, y bueno, ahora os cuento las impresiones, porque voy a coger el coche, y ahora ya con la calma os hablo de mis impresiones antes de empezar, durante y al final, ¿vale? Venga. Bueno, pues vamos a salir de aquí, y bueno, más o menos aquí estoy, ¿vale? Voy a estar un poco ish detrás del volante, pero da igual, da igual. Si es que al final aquí lo importante no es, no es mi cara, no es que se me vea bien, es, son mis historias, mis historietas. Pero durante el día aquí es imposible aparcar, o sea, si aparcas aquí, en este parking, y prácticamente en cualquiera, unas 5 o 6 horas te cuesta entre 25 y 35 francos, o sea, una salvajada. A ver si empiezo a ganar un poquito de pasta, y me pillo una plaza de parking a un particular, ¿sabes? En lugar de estos sitios que son para casos especiales, ¿no? Para, bueno, sales un fin de una noche o lo que sea, o vienes de visita a conocer la ciudad, el centro o lo que sea, y bueno, pues aparcas más o menos aquí. Voy a dar un poco la luz, para que se me vea un poco mejor. Pero, vamos, que este jepeto mío no le arregla ninguna iluminación, ¿eh? Ya os lo debo. En fin, vamos a entrar en materia. Vale, yo he llegado allí, y yo le he comentado. Oye, mira, yo los fines de semana, en principio, voy a empezar a trabajar, empiezo a trabajar mañana, de hecho, en un bar, ¿vale? Entonces, vengo aquí, vamos a hacer la prueba, y así, pues, conozco un sitio más, a lo mejor me renta más, bueno, estoy apagando la luz porque tengo como la costumbre, ¿no? De, la luz está encendida, la apago. Pero, pero claro, yo en principio he dado mi palabra a esta gente antes que a vosotros, y en principio los otros me ofrecen algo como más estable, ¿vale? Con lo cual, en principio la prioridad la van a tener ellos. Ahora, vamos a ver qué pasa, y tal y cual. Y le he dicho, aquí más o menos las condiciones cuáles son. Y me ha dicho, mira, aquí es como de extra, pero no te puedo asegurar ni un día, porque igual hay días que no hay mucho trabajo y no necesito a nadie, porque nosotros abrimos los jueves, los viernes y los sábados. Y a lo mejor hay un sábado que sí me hace falta, pero a lo mejor hay un sábado que no, y el jueves y el viernes tampoco te he necesitado, y a lo mejor esta es una semana que no te llamo. Entonces le he dicho, vale. Entonces en principio la prioridad es de los otros. Dice, bueno, está bien, dice, yo te lo digo para que sepas lo que hay, para que sepas lo que hay. Y ya está, para que sepas lo que puedes esperar de este lugar. Y le he dicho, vale, ok. Dice, si quieres quédate un rato, hacemos una prueba de una hora, dos horas, lo que sea, tal, y luego lo vemos. Y claro, yo ya estaba pensando, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí cuando podría estar descansando en casa que mañana tengo que trabajar en la cafetería y luego en el otro sitio? ¿Para qué me meto en estos fregados? Ese ha sido como mi primer pensamiento, ¿vale? Ha sido un poquito negativo. Pero luego he pensado, venga va, vamos a darle una oportunidad, y aparte, no vamos a hacerle el feo de que, ya que estoy aquí, no le voy a decir, que no, que mejor no, que hasta luego. No está bien, no queda bien, y aparte, mi jefa ha sido la que me ha conseguido esta prueba, pues tampoco es plan de dejarla en mal lugar, ¿no? Entonces he dicho, venga va, vamos a ayudarnos aquí y vamos a ver qué pasa. Y claro, era como que todavía no habíamos abierto, ¿vale? Estábamos todavía con las luces así como de local, yo qué sé, con luz, ¿vale? Con luz, no eran luces de discoteca, eran luces de, yo qué sé, de local en alquiler, ¿vale? Para... Uy, 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 espérate, que tengo que ir más lento, tú. Madre mía, tú. Uf. Madre mía, qué miedo, chaval. Ya no me acordaba que tengo que ir a 30, que en Lausanne, en Lausanne, en lo que es la parte céntrica de Lausanne, a partir de las 10 de la noche tienes que ir a 30 por hora. Y menos mal que me he dado cuenta, chaval. Menos mal que hay señales por todos lados. Si no, igual me como un radar o algo, que no sé ni dónde están, ni si hay, pero como no me la quiero jugar porque no quiero multas, pues yo siempre a la velocidad que marca. Me está marcando que voy a 26. A ver, yo tengo puesto el limitador a 30. Así voy bien. Como mucho puedo ir a 31, 32 y ya está. O sea, hay como letreros luminosos que te marcan la velocidad a la que vas tú. Entonces, por lo visto, aunque tú pongas 30 en tu coche, tú siempre estás yendo como a 4 o 5 kilómetros por hora menos de lo que tú estás poniendo. Por lo visto, ¿eh? No sé si es verdad o es un fallo de mi coche. No lo sé. Pero bueno, volvamos al tema. Yo estaba allí y todavía no habíamos abierto. Entonces, el chico me ha empezado a enseñar todo esto, lo otro. Mira si se utiliza la caja. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos los chupitos. Esto es no sé qué. Estas son las botellas que tenemos. Si te piden una botella entera, me tienes que llamar a mí. Estos son los lavavajillas. Se utilizan así. Esto, lo otro. 8.000 cosas en cuestión de 5 minutos. O sea, 8.000 cosas. Esto, esto ha sido como una visita guiada pero con prisas. Esto, esto, aquí, lo otro. No sé qué. Esto cuesta tal, esto cuesta tal. Esto cuesta lo mismo que esto. De cerveza tenemos esto. De ron tenemos esto. De whisky tenemos esto. De ginebra... Ha sido como... Madre mía, madre mía, madre mía. Y claro, yo estaba intentando catalizar toda esa información, ¿vale? Chupitos aquí. Ron, whisky, ginebra. Si me piden una botella se lo digo a él. No sé qué. Esto no lo tenemos. Me ha empezado a decir, esto y esto, este cóctel y este cóctel no los tenemos. Pero este, 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 este y este, sí. Y yo pensando. Vale. O sea, todo eso que me estás diciendo. O sea, me acaban de presentar hace 5 minutos al portero y ya no sé cómo se llama. O sea, imagínate toda esta información que me estás dando. Bueno, pues más o menos he conseguido retener bastante información, la verdad. O sea, del nombre del portero no me acuerdo, pero me he acordado de lo, yo creo que de lo importante, ¿no? De lo que me estaba diciendo. Me ha empezado a enseñar a utilizar la caja. Cómo cobrar. Mil historias. Dice, mira, los DJs utilizan no sé qué. Porque ellos, algunos tienen bonos y algunos no. Si te vienen con un bono, pues lo cobras como no sé qué y luego marcan no sé cuánto. Y yo, vale. Yo flipando, yo flipando diciendo. Pero, ¿cómo que DJs? ¿Cómo que DJs? O sea, digo, ¿cuántos DJs tienes? Dice, a ver, hoy creo que tengo 5. 5 DJs hoy. Yo flipando, yo digo. ¿Qué quiere 5 DJs? Pero bueno, esto son cosas que se escapan a mi entendimiento y a mi manera. O sea, y a la manera de funcionar los negocios de aquí en Suiza. Y luego que cada uno tiene su negocio y lo lleva a su manera. Yo qué sé. Pero bueno, volvemos al tema. Estábamos ahí. Con la visita guiada express. Con mi pensamiento de decir. ¿A qué estoy aquí si realmente los fines de semana voy a trabajar en el otro sitio? Con lo cual, ya me han dicho, ya me han dicho que esto es de extra, que no es nada seguro. Con lo cual, ¿qué hago aquí? Pero bueno, otra vez. Jules, no pasa nada. Quédate. Y yo, pues eso, autoobligándome. Venga, va. Que nos quedamos. Vamos a ver qué pasa. Tal. Pero claro, a medida que se acercaba ya el momento de la apertura. Porque ya había un momento que ha venido un puerta y ha dicho. Estamos en directo. Que era una cosa que solía decir yo. O sea, él no ha dicho eso. Pero yo era una cosa que solía decir cuando trabajaba en el ocio nocturno. Y llegaba ya un momento en que entraba todo el mundo. El bar de repente estaba lleno. Todo el mundo pidiendo cubata, cerveza, no sé qué. Yo ahí ya decía. Estamos en directo. Y era en plan. Chavales, todo el equipo. A ponerse las pilas que nos comen. Que si no, nos comen los clientes. Y claro, ha venido el puerta y he dicho. Oye, venga, que abrimos. Que ya es la hora. Y ya hemos empezado a cambiar las luces y no sé qué. Y de repente como que me ha empezado a entrar un poco el canguelo de decir. Es que esto es un sitio que no conozco de nada. Con mil historias nuevas. Que a priori no conozco de nada. Porque es la primera vez que trabajo en esto. Aunque tiene cierto parecido al bar donde hice la prueba la semana pasada. Pero no es lo mismo. Entonces, he visto una barra que era donde yo iba a estar toda la noche. Y era una barra cuadrada. Con lo cual, toda la gente te podía pedir por todos los lados. Y yo pensando, madre mía, esta discoteca que está en un sitio muy céntrico de Lausanne. Se va a llenar. Me van a dar por todos los lados. Y no voy a dar abasto. Y me voy a volver loco aquí. Y claro, yo ahí ya como que mi instinto me estaba diciendo. Vete de aquí. Vete de aquí. Y he dicho, va, no, me voy a quedar. O sea, todo me decía, vete. Vete, 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 vete. Pero bueno, he dicho que no. Que me quedo, venga, que me quedo. Sea lo que sea, da igual. Da igual porque como en principio este lugar no me interesa. Porque no me ofrecen nada mejor que lo que yo ya tengo. He empezado a ver el lado positivo. Y el lado positivo era que de repente me encontraba como en el Fortnite. Como en un videojuego. He pensado, guau. Da igual si lo hago mal. Da igual si cometo errores. Da igual si no me cogen. Da igual. Vamos a disfrutar del momento. Vamos a intentar aprender todo lo que podamos. Y vamos a intentar hablar con todo el mundo. Y vamos a ver qué pasa. Pero sin la presión de... Necesito este trabajo. Porque realmente... Más o menos... En principio este trabajo no me va a salvar la vida. Así que he dicho, venga, ya que estamos aquí. Vamos a intentar aprender. Vamos a atender a la gente. Vamos a ver cómo es trabajar en una discoteca por la noche. Porque esa es otra. En una discoteca por la noche. Con la música a todo trapo. Pues imagínate. Si yo voy a una discoteca en España. Y ya me hablas. Y ya estoy en plan... ¿Qué? ¿Qué? Y entiendo español. Pues imagínate. En una discoteca. Con la música a todo volumen. Y hablándome en francés. Eso ya es un nivel superior. Así que estas eran las cartas que yo tenía. He dicho, vamos a jugar. Vamos a jugar. No tenemos nada que perder. Ya estamos aquí. Ya nos hemos duchado. Nos hemos vestido. Estamos aquí preparados. Vamos a jugar. Ya que estamos aquí. Así que eso es lo que he hecho. He estado jugando. Y no ha estado mal. Así que es verdad. Que... Bueno. Había algunas cosas a lo mejor. Que me decían. Que yo... No sabía lo que eran. Pues me han pedido un licor de... De chuchu. Y yo... ¿Qué es eso, tío? Claro. He tenido que preguntar a las compañeras. Y bueno. Al final me lo decían. El chuchu es esto, no sé qué. Y licor de no sé qué. O un cóctel de... No me acuerdo. Sé los ingredientes porque me lo he querido grabar a fuego el cóctel ese. Porque ya me lo pidieron en el otro bar la semana pasada. Entonces ya me sé los ingredientes. Pero lo que no sé es cómo se llaman. Pero bueno. No pasa nada. Luego lo busco. En internet. Y como que... La mayoría de las cosas me las sabía. Yo qué sé. Un vodka con Red Bull. Un ron con cola. Las chorradas. ¿No? Las típicas. Las típicas de discoteca. Y luego lo bueno que tenía era que los cócteles los hacía otra persona. No los hacía yo. Porque según me ha dicho el jefe. Los cócteles es como que nos vamos cambiando. Y cada semana es una persona o cada noche es una persona la que hace los cócteles. Siempre la misma. Porque dice que de esa manera. Si alguien pide un cóctel. Como los cócteles cada uno tiene una manera de hacerlo diferente. O sea. Como cada uno tiene una forma diferente de hacer el cóctel. Aunque la idea general sea siempre la misma. Pero hay gente que le pone un poquito más de esto. Un poquito más de lo otro. Añade un toque de no sé qué. Yo qué sé. Cada uno hay veces que le da como su toque personal. Pues. Dice que de esa manera. Si una persona te pide un cóctel. Y le ha gustado. O no le ha gustado. Da igual. Pero. Ya saben que el cóctel lo vas a hacer tú. Entonces. Para bien o para mal saben que eres tú. Y no te marean diciendo. Ah no. Que me haga el cóctel la otra persona. Que me lo hizo. Y me gustó más. No sé qué. Como que. Se quitan de líos. Y siempre hay una persona que es la misma. Que hace los cócteles. Vale. He tenido suerte. Porque la noche. No ha sido como muy loca. O sea. Estaba bastante tranquilo. Ha venido gente. Había fiesta. Había gente bailando y tal. Pero el bar no estaba. O sea. La discoteca no estaba petada. No estaba llena. Igual estaba a un 50%. 50% alguna vez ha estado a 60%. Pero no estaba llena ni de coña. Entonces. A mí me ha venido bien. Para no agobiarme tanto. Y tocar. Y tomármelo un poquito con calma. Dentro del estrés. Que ya supone un nuevo trabajo. Un nuevo lugar. No conocer nada. Idioma extranjero. Que sí. Que ya cada vez. Lo entiendo mejor el francés. Pero. No es fácil. No llevo aquí. Ni siquiera un año. Ni medio año. Dentro de un año ya veremos. El francés que yo entiendo. ¿Sabes? Dentro de un año. Vamos. Soy profesor de francés yo. Pero mientras tanto. Tranquilidad. Y bueno. Pues nada. Lo he dicho. Que bien. 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 No. Nos ha dado mal. Y luego. A medida que he pasado la noche. He pensado. Ojo. Que igual. En vez de quedarme una hora. O una hora y media. O dos. O lo que sea. Igual me conviene quedarme hasta el final. Porque claro. Esto es una discoteca. Y una discoteca cierra a las. Normalmente a las seis de la mañana. Cosa así. Con lo cual. Si el bar donde yo estoy. Por lo que sea. Bueno. Por lo que sea no. Es que cierran a las dos. Si a las dos. Cierran. Y ahí se acaba mi turno. A lo mejor me interesa. Tener un sitio donde. Decir. Venga. Pues. De dos y media. A seis. Trabajo. Si a ellos les cuadra. Y a mí me cuadra. He hecho más horas. Gano más pasta. Entonces he dicho. Venga va. Que igual. No ha sido tan mala idea. Venir aquí. Y que igual. No ha sido tan mala idea. Quedarnos. Creo que me he saltado. Lo que viene siendo. La salida. A mi pueblo. Si. Me la he saltado. No pasa nada. Ahora doy la vuelta. Por aquí. En este pueblo. Que no conozco. Solo lo conozco de oídas. Pero vamos. Que doy la vuelta aquí. Tranquilamente. Y ya estaría. Total. Estos son carreteras de pueblo. Aquí no hay policía. Aquí no hay gente. Aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Fíjate que. He pasado por un sitio. Y he dicho. Yo creo que es por aquí. Pero. He dicho. Igual no. Vamos adelante. Bueno. Pues eso. Que como que se me ha. Encendido la bombillita. Y he dicho. Oye. Igual me renta. Tener un sitio. Aquí de. Pues eso. De extra. Que igual. Yo que sé. Igual hay algún día. Que. Los de. Los del bar. Me dicen. Venga. Pues esta semana ocurra. Viernes y sábado. Y ya está. Y a lo mejor. Los de la biblioteca. Me dicen. Oye. Que el jueves. No viene bien alguien. Y oye. Pues tengo ahí. Otro sitio. Donde puedo ir a trabajar. Porque. Lo bueno que tiene esto. Es que te avisan cada semana. Te dicen. Mira. Esta semana. Necesito gente. Tal día. Tal día. Y tal día. Estás disponible. Y ya le dices tú. ¿Sabes? Entonces. Está bien. Porque. Es un comodín. Los comodines vienen muy bien. Cuando. Tienes. Ciertos horarios libres. Como en mi caso. Así que. Pues eso. He dicho. Venga va. Que al final. Al final. Igual. Hasta me sale bien la jugada. Así que nada. Yo he seguido ahí trabajando. Tal. A las 3 y 10. De la mañana. Me han dicho. Puedes hacer 15 minutos de pausa. Si quieres. Y tal. Y he dicho. Pues. Te lo compro. Te lo compro. Y. Y de ahí. El vídeo. Que habéis visto. Al principio. De este capítulo. Esa es. La salita. Donde los trabajadores de la discoteca. Si. Se suben ahí. Y. Porque está arriba. Está en la parte de arriba de la discoteca. Se suben ahí. Y es como una salita. Y ahí puedes fumar. Bueno. Está como. Tiene como un sofacito. Así chiquitito. Hay un baño. En plan. Pues eso. Está bien. Te puedes relajar ahí un ratito. Está bien. No hay ruido. Está bien. Para descansar un rato. Está bien. Y nada. Y al final. Pues. Sobre las 4. Sí. Más o menos. Sobre las 4. Pues. El jefe me ha dicho. Oye. Que. Bien. No. Te ha gustado. No sé qué. Te mola. No sé qué. Y tal. Digo. Sí. Sí. Dice. Si quieres. Puedes irte a casa ya. No sé qué. Y tal. Y digo. Sí. Seguro. Dice. Sí. Sí. No hay problema. Tal. Dice. Mente. Vamos a hablar. No sé qué. Y nada. Pues. Nos está hablando. De las condiciones. Los horarios. Un poco. Que. Si. Si trabajo va a ser jueves. O viernes. O sábado. Que. Puede que. Que lo podemos complementar. Con el otro trabajo. Porque ya le he dicho. Que yo estaba en el otro sitio. Que si por lo que sea. En otro sitio salgo a la una. O a las dos. Y ellos. Necesitan gente. A esa hora. Pues. Porque puedo. Perfectamente. Acabar en un sitio. Y empezar en el otro. Que no hay problema. Así que. De lujo. La prueba de hoy. No me la paga. Y. De hecho. Me lo ha dicho. Antes de empezar. Me ha dicho. La prueba no la pago. Pero. Si que es verdad. Que cuando. Hemos. Terminado. Bueno. Cuando he terminado yo. Y nos hemos puesto a hablar. Me ha dicho. Normalmente. Esto no lo hago. No sé si es verdad o no. Dice. Pero. Te voy a pagar. Una hora y media. Del trabajo que has hecho hoy. Dice. Pero. No te la voy a pagar hoy. Te la voy a pagar. La próxima vez. Que trabajes conmigo. Pues. Le añadimos esta hora y media. Que te. Que te doy yo ahora. Entonces bueno. Eso es. Inteligencia. De jefe. Inteligencia de persona. Que. Sabe que hay gente. Que hace la prueba. Y luego no vuelve. Entonces claro. Si vuelve. Está bien. Porque. Ya tiene ahí. A un trabajador. Y si no vuelve. Pues es una hora y media. Que no le tiene que pagar. Entonces. Siempre gana. Es un win-win. Así que nada. Estoy llegando a casa. Y. Bueno. Pues más o menos. Eso es un poquito. Eso ha sido un poquito. El día de hoy. No ha estado mal. Y. Pues aquí dejo el vídeo. Gente. Gente guapa. Gente bonita. Y gente sexy. Hay luz en la casa. Pero. No sé si hay alguien. En plan de fiesta o algo. Imagino que no. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete. Si no lo has hecho. Que no sé qué haces. Que no te has suscrito. La verdad. Y poquito más. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!